Me voy de una para el sitio, bro. Tengo mucha tela, bro. Tengo pa' dos arcs. ¿Dónde estáis? Pues yo instalando el juego, tío. No sé por qué tarda esto. Madre mía que voy a tener que empezar Wipe solo, tío. Bro, mucha piedra aquí, eh. Muchísima. Claro, compañero. Muchísima, loco. Eh... ¿Dónde es el sitio, compañero? Eh... ¿Dónde te irías tú? Déjame investigar la zona para... Yo me iría a nuclear, la verdad. Yo me iría a E6. ¿E6? Sí, ahí es donde he pensado yo. No me vas a pelear con nadie yendo de la manera que voy. Hasta luego. ¡Hostia! Se la ha cargado. Bro, este tío está aquí a madera y todo, bro. Voy muy lleno. ¿Se ha comprado? Sí. Voy muy lleno y tengo caballo. Madre mía, estoy en la otra punta del mapa a ti. Minchu. Comienzo de Wipe. El toro lleno. ¿Dónde vas? Aquí tengo un tieso, Corke. Yo estoy corriendo, el tieso paso. Aquí tengo yo otro tieso. Bro, aquí ya se han pillado hielaco, ¿sabes? Habla de la base esta, Pola. Claro. Amigo mío. Dos tíos aquí reciclando. Otro en caballo con arco. Veremos a ver si llego yo al sitio vivo, bro. Hostia, qué pedazo de hielo, bro. Aquí hay que poner armario, eh. Los nuevos trenes, compañero. Es muy grande el hielo. ¿Por qué? No. No. Tres tíos en el hielo. ¿Eh? Tres tíos en el hielo, bro. ¿Qué va? Espérate. Lo tienen toda paja, en verdad. ¿Me puedo builder ahí por la cara? ¿Son solo tres? Tres ahora. Ya son tres en el spot. Muchos están viniendo, bro. ¿Qué te pasa, Guille? Vale, me acaban de dar con algo. Vale, el hielo es mío, amigos míos. Bro, ¿con qué me han dado? Me han pegado con un compuesto. Me han pegado un cepazo, bro. No me han matado por los pelos. ¿Qué pelo? Bro, necesito que vengáis, eh. Estamos en el Bandit Rision. Lo voy a intentar, eh. ¿Cuánto cooldown tiene? No sé, bro. ¿Cuánto hace que ha puesto el saco? No sé. No sé. Oh, él marcó. El marcó. El marcó. No, le ha cagado. El marcó. El marcó. ¡No me va a dar tiempo! Toma un cuchillo. Ahora si eso... Te tira a puñalarlo, bro. ¿Vale? Que yo voy a intentar poner una puerta. Dame ti. Dame ti. ¿Cocha? No, estoy abatido. No, estoy abatido. Páñate adentro. Quédate ahí. Tiro. Vaya castaña. Están construyendo. Vamos a salir a matarlo. Tengo días de vida, eh. Me han cerrado. Me han cerrado. Me han cerrado. Me han cerrado. Tiro un montón, eh. Sal. Están ahí. Me han tirado, bro. Joder. Si es que no tengo vida. Un casco de chapa y todo. Uno muerto. Me han matado. ¿Puedes salir? Ábreme. Sal. Me han puesto code. No, me han matado, loco. Si es que no tengo vida, bro. Vale, estoy muerto. Me han matado con tu arco, bro. Son cuatro. Ahora el problema es que no tenemos arcos, tío. Me están poniendo armario. Bueno, ¿sabes lo único que va a suceder? De que yo me voy a hacer la main abajo y esto lo voy a llenar de armario. Eso es lo que va a suceder. ¿Dónde nos vamos a vivir? ¿Dónde? F4, I4, por ahí vamos a intentarlo. Sal. Da igual que nos maten. Uno se ha muerto, eh. ¡Dios! Le pica mucho a uno y no se muere, bro. Son un montón. Son un montón. Pero se están peleando entre ellos, eh. Son un montón, hermano. Voy a intentar pillar todo lo que tengo aquí y me voy a salir por patas. Si me lo llevo bien, si no, pues nada. Tengo una fila de madera, eh. ¿Tenéis piedra? Sí, una fila. Venga, pues vamos a hacer una casa. Vení. ¿Nos buildeamos aquí? Sí, bro. Fuera. Fuera que me piso ese viejo. Que viene. No métete dentro. Madre mía. El tío de la casa esa estaba ahí, eh. El tío de la casa esa estaba ahí, eh. El tío de la casa esa estaba ahí, eh. Cuídate, Colt. ¿Te quieres meter, Guille? Pásate para acá Pues mientras no me digas Ábreme, no te voy a abrir Pues no sé si eras tú Ábreme, por favor Cierra la puerta Vaya copetilla llevo Pone esto bien Para que se pueda cambiar la puerta luego, tío Pues bueno, vamos a sacar la tarjeta de una, ¿no? Un tío ahí, un tío en 340, bro Me pego mocha de ballesta, bro Vete para atrás ¿Quieres un botiquín? Colt, ven para mí, botiquín, toma Voy ¿Y ese oso? Aquí ¿A quién le está pegando el oso, bro? Aquí, un tío aquí con ballesta, bro Se lo come el oso, ¿no? No, el oso lo dejó seguir Sí, se le ha comido el oso ¿Qué tal otro por 20 días? Bro, 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 bro Dale, dale, que me come el oso Bro, pero mata el oso, Corke ¿Qué? ¿No te tiras, Lutea? Lutea, Lebro, no te tengo que lucharle nada Qué pena, tío No dejéis de dispararle al oso, hermano Te frena así, bro Vamos a matarlo Vámonos El otro tío estaba por 10-20, ¿eh? Me pegaron mucho Pues yo voy a morir Yo voy a morir Me he matado al bot Yo voy a nada de vida, ¿eh? ¿Han muerto, Corke? Sí, sí, me pegaron mucho debajo de esto ahora Está bajando el tío Vale, métete Métete aquí dentro ¿Ha abierto la puerta? Con D.B. me ha matado A mí también, con la espalda Otra vez con D.B. Me c***o Tío Qué suerte Esta no es nuestra casa, ¿no? No Vale, decimos esto Oh, mochón Bro Amazing, tío Hoy ya sé dónde viven Los de la D.B. Viven en... Donde me acaban de matar, N3 Los campeamos, bro Y les quitan unas D.B. Míralo, míralo Míralo ¡Ah! Está aquí Lleva una Eh, D.B., 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 D.B. Se mete a la casa Muerto, muerto Píllala, D.B. Que va a venir el otro Píllalo, píllalo, píllalo Píllala Me estoy curando, ¿eh? Venga, le di Campeale la puerta Las balas, tírame las balas No, no, le ponen afuera Claro Vámonos Ya le hemos quitado una D.B. La tiene el aprendidito Ya Da igual Pero tenemos una D.B. Vámonos Necesitamos un piquito de metal, bro Y... Ahí se fue el farro Sí, vamos Ahora le tiramos a la rama ¡Eh! Gente, gente Dos Se van, se van, se van, se van Número, número, número Eh... Ese, 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 ese Dos Se van a tope Míralo Ya nos pillamos, bro Yo ni los veo, bro Yo sí los veo ahí delante Los dos, míralo Ah, pero ese como para el 100 Vale, sí los veo Los veo, los veo Pero no es ese ¿Quién está tirando flechas? Es yo, es yo Le hacemos 10, bro Hasta la casa Vamos Vale, los veo Sí, los veo adelante, 110 Eh 100 corriendo, eh Sí Hit Nice Lo tenéis para 120, bro Tienen uno apuntándote Tú ¿Sí? Hola Eh, para que le agarro Se están subiendo ¿Se fueron? Se han metido dentro, bro Tú, aquí hay uno Matarlo Toma, bro ¿Querés la de ahí? Para que ve ese aviso Creo que lo ha matado, bro Pero no veo un cagado Tienen subida al techo, Tore Cuidado Súbeme al techo, súbeme al techo Eso me iba Esto full D, bro Full D Súbete, súbete, Col Que súbete Esto es full D, bro Están aquí, eh Otra puerta Madre mía Es que tienen puertas, hermano Anti-dip ¿Cómo tienen tantas puertas? Es que Ya pasó una hora y media del guay, bro Es que en los del hielo No han frenado mucho, tío Pero mejor Porque mira allí Allí, loco Eso va a ser una locura Se van a reír Entre ellos Nada más empezamos ¿Nos vamos? Un minutito más, ¿o no? Ya me he caído Vámonos Es que, bro Es que dan asco, tío Me ha pegado horas Para siete puertas Si fueran dos puertas Me quedo hasta el infinito Y más allá Pero para veinte puertas Vamos a la antena Por lo azul Eh, vamos, Guille Gente Mira, mira, mira Cuánto hay allí, loco En la rat Mira Uno, dos, tres Oye, son tres nada más Vamos, Guille Vamos, Corque Vamos, Volque Vamos, Volque ¿Lo veo uno por aquí Por la izquierda? ¿Otro bajando? Dos, Tengo dos aquí Que no pueden subir Pero no están llegando ¿Tienes que irlo a ellos? ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo, bro? Hay otro en la montaña, bro Son tres Son muchos Corre para atrás, compañero Cuatro, son cuatro Mandado O cinco Métete a la cara, bro Puta, cuánto son, bro Vale, lo tengo aquí cerca Quinta uno Quinta uno Muerto Muerto, eso buenísimo Me ha tirado Me ha tirado Levantame, Corque Lo he tirado Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Vale Vení pa' mí, vení pa' mí Queda uno, ¿eh? Fue un cura Fue un cura al piso Uno aquí a la izquierda En la parada Necesito curas, ¿por qué? Lo looteo Lo looteo, lo looteo ahí Me voy pa' atrás Botiquín, tengo botiquín Nos vamos, bro Tenemos mucho equipo Allí estábamos, ¿no, bro? Corre para atrás El equipo de aquí ya está aquí Vale, pero no looteo a este, ¿eh? Yo lo looteo, yo lo looteo No, está Vale Vámonos No, yo looteé el otro Que mataste, bro El de la reja Ese no lo looteé Ah, vale, es verdad Lo looteo yo Pure Dale El otro se va por la montaña, bro Abuso Let's go, baby Oh my god Dominando Dominando ¿Sabes la ropa de quién estás usando, compañero? Como te vea el doce Eh, una la parada Una la parada Como te vea el doce rojo Te ficha, loco Dos, tres Quita uno ¿Qué van a los que se van, bro? Uno muerto, ¿eh? Quita el otro, muerto Cuarta el otro Se va el otro Me disparan de atrás, eh No fue toro, creo Este tiene cosas, eh Tarjeta verde Este corre, bro Este tiene cosas Bro, voy lleno Me dispara alguien Te apoyo Sí, lo veo ¿Puedes venir a luchar a este? Quita este de acá Muerto Muerto también Ven a luchar a este, Guille Hola, me ha dado Yo, si reciclo Tengo hueco ¿Quién dispara con ballesta? Yo, yo, yo Yo reciclo todo, bro Quiero scrap Oye, mira Esa caja que ha salido en el parkour Tiene fusible Aquí, ya ves ¿Y si no? Y si no Dole mocha Llevo 300 de scrap 400 de tela Ya tenemos pico Y ya está, amigos míos Vámonos, bro Tenemos mucho El pico lo tengo Me falta el ocho Ah, pues ya está Viene un tío, viene un tío Aquí Dirección, bro Vale Cerca No tendré una ballesta de sobra No Otro arriba en la colina Sí Me ha hecho un fusible Eh, la verga entonces, ¿no? Sí Pará, que te voy a hacer caja, bro Trazme una ballesta, bro Voy Está puseando uno por abajo, Guille ¿Y el call qué? ¿Me ha dado a mocha? Me ha dado a mocha Estoy muerto Me ha matado No lo veo, bro Me ha matado Aquí abajo Lleva hit Este Me ha dado hit Tiene DB, creo que tiene DB Este va, te va Creo que tiene DB No vengas con la tarjeta, Col, ¿qué? Uno, creo, ¿no? O dos El de la DB El de la DB Sí Le da una Otro muerto Buenísima Ya, es que si lo tiene todo, bro Ya ves Perfecto, perfecto Yo era el que te mataba o no lo luteé Lo maté o no lo luteé ¿Activo con la ESA? No, pará que Torio agarre la verde Pará, qué susto Si te quedas ahí, sigue apareciendo caja Bah, pero prefiero tirarle Y avanzando a tope, tío Ahora quiero sacar la roja Y quiero ir acumulando tarjetas Para luego hacer petro Luego nos compramos un mini Esto lo que quiero comprar Es un taladro, compañero Yo también ¿Vamos a hacernos la train short? Sí Voy yendo Limpiando la zona No te voy a poner Ojo en caja Os vais a tener que ir sin mí Yo me muero Como siempre Lanza llama Muro de madera Chetopeta Muchos portátiles Semi ¿En serio? No Listo Ah, ya que Me hace reemocionar Me hace mal Bro, si reciclo Tengo muchas cosas, eh Recicla Yo tengo 150 de scrap Pues yo reciclando Unos 200, 300 me hago O sea que le pegamos A la tier 2 de loco Let's go Pues recicla Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Mundo Uno de mil cinco Mundo Voy a matarlo a todos Mundo Vivo Mundo Gracias por ver el video.